El Mañadito El Mañadito El Mañadito Todos los bailan en la discoteca Se mueven ahora de izquierda a derecha Juegan, vacilan y toman cerveza Le gusta la chanja que le quita la pereza El Mañadito El Mañadito El Mañadito El Mañadito El Mañadito El Mañadito Para empezar te vengo a cantar El nuevo meñadito que te paga nada más Atona a esa gente que aquí está presente Pero escucha mamacita, ponte en ambiente Agarra a tu chico que sea complaciente Este es el nuevo ritmo que si está caliente El meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito El meñadito, el meñadito El meñadito En Brasil, en Curacao, en Puerto Rico Y le canto al Venezuela, no importa quién cante este disco Esto se pone en algo cuando lo canto Yo mismo a mí se mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñadito Mueve tu mano, mueve tu cuerpo con el meñadito Con tus manos arriba y moviendo su cintura de un lado para abajo El meñadito, el meñadito, el meñadito El meñadito El meñadito El meñadito El meñadito El Mañahito 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 El Meneaíto El Meneaíto El Meneaíto El Meneaíto